Estadual Prepárate Muy pronto vas a vivir la experiencia de estar En Estadualfa Nicolás Paolini Gabo Rodríguez Nora Acosta Héctor Rossi Y voz Del otro lado del parlante Edición especial Por AM770 Cooperativa No te quedes dormido Quédate en Estadualfa El programa se emitirá en vivo y en directo Pasada la medianoche del viernes 18 de mayo de 2012 A partir de las 2 a.m. del sábado 19 de mayo Por Radio Cooperativa AM770 Online Por www.radiocooperativa.com.ar Da frente de la medianoche del viernes 18 de mayo de 2011 O